Gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal Psicología y Experiencia Esperando que te encuentres muy bien y recordándote que antes de empezar te suscribas, actives La campanita de nos sigas en las redes sociales que aparece en el principio, al final y en la descripción de este tu video 10 de Octubre, Consecuencias Antes de estar limpios la mayoría de nuestras acciones estaban guiadas por impulsos Hoy en día ya no estamos limitados a este tipo de comportamiento Texto básico, página 105 Nunca has estado tentado a hacer algo aunque supieras que los resultados serían desastrosos Nunca pensaste cuánto sufrirías por hacer algo que tentaba, pero lo hiciste de todos modos Se dice que todos los actos tienen consecuencias Antes de estar limpios muchos de nosotros sencillamente no lo creíamos Pero ahora sabemos exactamente lo que significa Cuando actuamos sabemos que tendremos que pagar las consecuencias Ya no podemos decir algo amparados en la ignorancia Porque sabemos perfectamente bien que no nos gustará el precio que debemos pagar Hay precios y hay premios Actuar a pesar de las consecuencias no tiene nada de malo si estamos dispuestos a pagar el precio Pero siempre hay un precio que pagar Solo por hoy Solo por hoy pensaré en las consecuencias de mis actos antes de realizarlos Solo por hoy Esperando que te haya gustado el solo por hoy del día Y recordándote que antes de irte dejes tu like, tu comentario y que compartas este video Nos vemos en el siguiente video Cuídate mucho y hasta luego ¡Suscríbete al canal!